Y son muy adictivos, yo sé lo que te digo, pues he sido testigo, piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Regálame un like y comparte. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Comienza la semana bien informado y conoce el lado humano de la política a través de las entrevistas que Maru Rojas hace a los protagonistas de esta. Empezamos 2022 con no buenos augurios de una nueva cepa en esta ya larga pandemia del COVID. Maru Rojas en fórmula. Han iniciado las funciones de los alcaldes. Domingos, 8 de la noche, hora del centro. Yo soy Maru Rojas y este es Maru Rojas en fórmula. El cacahuate es un alimento delicioso y versátil, rico en antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales con muchos beneficios para la salud. Comer 30 gramos de cacahuate natural al menos una vez a la semana reduce tres veces el riesgo de padecer cáncer de mama, gracias a su alto contenido de antioxidantes y ácidos grasos benéficos. Incluir cacahuates en tu dieta puede reducir 19% la mortalidad relacionada a enfermedades cardíacas. El cacahuate contiene casi 30 veces más resveratrol que las uvas, un compuesto antioxidante aliado en la lucha contra el colesterol. El cacahuate es un alimento muy recomendado para las personas que padecen diabetes, siempre y cuando se consuma natural, sin sal o azúcar añadida, ya que es un alimento con un índice glucémico bajo, lo cual es recomendable para las personas con diabetes. Solo conociendo la opinión de todos, podemos estar bien informados. Este sábado tienes una cita a las 12 del día con Manuel Cahuich Verde. Te lleva a conocer nuestras comidas, artesanías, cenotes, haciendas, personajes y todo lo que enamora de Yucatán. Al interior del estado, sábado de 12 a 13 horas por el 94.5 DFM y triple W alinteriordelestado.com.mx. De acuerdo a las disposiciones oficiales, Radio Fórmula Mérida informa que el contenido del siguiente programa es clasificación B, contenido para adolescentes y adultos. Inician los 60 minutos más yucatecos de la radio en México. Bueno, es que mi comida favorita es el frijol con puerco, pero también... Manuel Cahuich Verde y su equipo están listos para llevarnos a conocer comidas, tradiciones, costumbres, artesanías, personajes, cenotes, iglesias, haciendas y todo lo que tenemos en Yucatán. ¿Están listos? ¡Comenzamos! 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 Cuando escucha esta canción, me imagino en un caballo, ¿no? A ver, subele. Caballo navegando. Perdón, me imagino en un caballo trotando. ¿Trotando? Sí. Me imagino en un caballo navegando, güey, en un caballo de mar también podría ser. Usted sabe que las fantasías se dan siempre en la vida de todos. ¿Cómo están? Gusto saludarles. Bienvenidos las 12 del día. Fíjate qué lindo es que de pronto, güey, ya hay cuatro conectados, ¿no? Mis cuatro invitados que están aquí en Calvina. Oigan, bienvenidos todos, 16 de julio del 2022. Felicidades a todas las mujeres y hombres que se llaman Carmen. Hoy es día de Nuestra Señora del Carmen. Es una historia maravillosa, Nuestra Señora del Carmen, como muchos o casi todos nuestros santos dedicados a María. Ya hablaremos de esto en el segundo bloque. Pero si usted tiene una Carmen a su lado, por favor, abrásela, dele un gran abrazo, un gran beso y pregúntele. Pregúntele si ya encontró su caderita, porque es muy importante. Estamos preocupados por eso. Así que a doña Carmita Ávila, mi suegra, fíjate, fíjate cómo uno se cuida. Mi suegra le manda un abrazo. Hoy es su día de santo. Oye, ¿Marí Carmen será que sea? Porque es María del Carmen. Sí, ¿verdad? Sí, es Carmen, es Carmen. Ah, tu mamá es Carmen también, ¿verdad? Donde quiera que esté. Pero bueno, un abrazo a todas las Carmen mujeres. Y Carmen, no, hombre, yo tengo un amigo que se llama José del Carmen, Jorge del Carmen. Entonces, muchas felicidades. Hoy es día de Nuestra Señora del Carmen, entre otros santos que hoy se festejan. Oigan, por cierto, hoy también es día de San Antíoco, de San Atenógenes, Santa María de Magdalena Postel, San Cicenando y San Elerio, San Atenógenes y San Cicenando de Corvo. Imagínate, Manuel Cicenando, cabuche verde, oye, está bonito, o Manuel Atenógenes. Y si tuvieras tres nombres, imagínate, Freddy Atenógenes, Cicenando, Medina. ¿Cómo te dirían de chico, Atenógenes? Y si fueras Cicenando. Oye, Cicenando se me da a mí, podría ser, Cicomiendo, Cicenando. Bueno, en fin, gusto saludarles. Oye, vamos a hablar esta tarde, está muy bueno el programa. Vamos a tener al alcalde de Humán. Se comprometió aquí en el programa hace como dos meses a modificar las casetas de policía. Fuimos a verlo la semana pasada y no estaba haciendo muchas cosas. Y bueno, parece ser que ayer inauguró una o dos. Y la verdad, como lo teníamos grabado, le dijimos, oye, Gaspar, tú te comprometiste. Y fuimos a buscarlo, ¿eh? A ver, hoy lo invitamos, ojalá que esté aquí. Y vamos a tener a Julio, vamos a tener también, bueno, ya se los presento de una vez, pero vamos a tener también una carrera en el mes de agosto a Luis Gijón, un atleta de Suiza. Es internacional. Bueno, la gente lo conoce como Suiza, su nombre es el nombre turístico, aunque el nombre original es Cizantún. Él corre, es atleta, organiza carreras, tiene una esposa muy guapa, no invita nunca a comer, presume que hacen un buen mondongo en Cizantún, pero no lo dice. También habla de Egnacán, que si los tamales. Pero bueno, vamos a presentar, porque pagó y pagó muy bien por la entrevista, nos va a hablar de la carrera de las claritas, que por cierto, por cierto, hace dos, tres, hace tres años gané la carrera en la categoría de veteranos. O sea, gané la carrera, 14.5 kilómetros, fui el único que se inscribió en la categoría. Entonces, a la hora que yo llegué, pero gané el primer lugar. Y desafortunadamente no dieron dinero en previo, dieron un reconocimiento que ahí tengo guardado. Oigan, déjame saludarle, déjame saludar primero que nada al maestro, que hoy nos hace favor de acompañar, Erick López, Félix. Maestro, bienvenido. ¿Cómo está? Gusto saludarle. Buenos días, mucho gusto. Lo veo muy serio, maestro. ¿Está usted triste? No, no, no. Estamos alegres. Y muchas gracias por la invitación. No, hombre, ¿tiene alguna Carmen para felicitar? Porque sale más barato felicitarle que darles un regalo. Ahorita no. ¿No se le viene ninguna de las muchachas que trabajan, señoras que trabajan con usted? Bueno, sí, la necesidad Carmen del área de delitos patrimoniales. Siempre hay una Carmen en la familia, siempre hay una Carmen en la familia, como las marías, que siempre están, además viene de ese vocablo. Pero bueno, gusto saludarle. La verdad es que invitamos al maestro Erick López, él es el director de Investigación y Atención Temprana en la Fiscalía. Nos dice en 20 segundos de qué se trata. Sí, la Dirección de Investigación y Atención Temprana tiene como finalidad coordinar todas las unidades de la Fiscalía General del Estado con el objeto de que las investigaciones sean prontas y expeditas y se pueda determinar solicitando una audiencia inicial ante el juez de control. Esa es la finalidad de la Dirección de Investigación. Hacerla más rápida, más expedita, que la gente esté más contenta, más atención. ¿Es así? Así es. Que sea mucho más accesible. Hacia los ciudadanos cuando tengan alguna duda, cuando la carpeta de investigación tengan algún problema que no está avanzando. Para eso está la Dirección, para atender las quejas ciudadanas, para atender a los usuarios, darle una orientación jurídica acorde al hecho que están denunciando si se va a investigar y pues para que ellos tengan un resultado positivo, que es lo que buscan al final del día. Hace unos días se sube el gobernador recorriendo, bueno, le ha dado mucha importancia, sabemos, ¿no? La seguridad del Estado la podemos presumir a nivel nacional. Entregó patrullas, algunos beneficios que me llaman a mí poderosamente la atención en el hecho de las becas para los hijos de la gente de la Fiscalía y el transporte, ¿no? Porque además el transporte aquel, no sé si ustedes se acuerdan, el transporte aquel que se utilizaba para los héroes de la salud, ¿no? Ahora van a ser para la gente de Fiscalía. Para el personal de la Fiscalía. Desde luego, en días pasados comparece el gobernador Mauricio Vila-Dosal a la Fiscalía y hace públicas seis acciones a favor del personal de la institución. Esas acciones se han logrado gracias a la colaboración y participación del personal que ha dado resultados positivos con esta transformación de las fiscalías bajo el mando del maestro Juan Manuel León. León. ¿Cuáles son esas acciones? La primera acción y de mayor trascendencia para la Fiscalía es una fiscalía digital. Claro. Esta finalidad es una de las acciones que permite mejorar la atención hacia los usuarios, reducir tiempos en las recepciones de las denuncias y sobre todo que los usuarios desde la conformidad y comodidad de su hogar puedan accesar a través de las plataformas digitales y saber cuál es el estatus procesal en el que se encuentran esas carpetas de investigación. Claro. Desde que se recepciona la denuncia hasta que se deshaga un acto de investigación y saber cuál ha sido ese resultado, sea positivo o sea negativo. Eso es lo que se pretende con esta transformación digital. Otra de las acciones que se destacaron en esta comparecencia del señor gobernador es la dotación de 45 vehículos. En la primera fase se nos entregaron 27 unidades para efecto de que el personal pueda desahogar las diligencias que tiene encomendadas y otro de los puntos es que puedan acudir a los lugares de hecho, hacer los levantamientos de cuerpo, los siniestros y puedan documentar en tiempo real esa información. Porque alguien tiene que hacer ese trabajo, ¿verdad? La verdad es que es un trabajo, digo, quizá para nosotros que estamos en medio de que llegamos y vemos ese tipo de situaciones que entra la fiscalía por situaciones de accidente, de lo que fuera. Es un trabajo muy complicado para ustedes, maestro. Sí, desde luego y sobre todo… Por eso es importante tener todos los elementos, ¿no? Elementos necesarios. Y sobre todo la era de la digitalización, que hace que eso sea un poquito más llevadero, será la… Así es. Y sobre todo más llevadero y sobre todo darle certeza jurídica de los actos de investigación que realice el Ministerio Público para que la sociedad sepa qué es lo que se está haciendo. Y esto a nivel nacional nos permitirá mantenernos en primer lugar, ya que es una institución que se encuentra a nivel nacional en primer lugar en el sistema de procuración de justicia. Y otro punto muy importante, la confianza que la ciudadanía tiene sobre el personal y la institución. Es que sí lo iba a decir, me parece que quizá el fiscal no está buscando una posición en primer lugar, ¿no? Sino la atención a la gente y esto ha llevado a que se pueda posicionar de una manera positiva, ¿no?, la fiscalía. Desde luego. O sea, el objetivo final no es ser el primer lugar. El objetivo final es la atención al usuario. Son uno de los puntos primordiales y uno de los objetivos del señor fiscal cuando toma el mando de esta institución es brindar un mejor servicio de calidad y sobre todo la atención adecuada que se le brinda a los ciudadanos para efecto de que tengan un resultado positivo, porque al final del día son los que nos califican el desempeño profesional que realizamos en integración de las carpetas de investigación. A mí me parece que es un reconocimiento del gobernador, por ejemplo, que haya tenido esos bonos, no sé si decirle así, ¿no?, o esas ventajas adicionales, por ejemplo, la acción del transporte, la acción de las becas. Es un reconocimiento del trabajo que están realizando que se va a… voy a utilizar una palabra de pueblo, ¿no?, desparramar a la familia, porque no solo es el empleado, ¿no? Desde luego. Otra de las acciones importantes, como bien mencionas, Manuel, es el apoyo de becas del 100% a instituciones públicas y privadas. Esto le permitirá al trabajador de la institución, pues, retribuirlo económicamente en el sentido de que ya no tendrá un gasto, sino contará con un apoyo por parte de la institución y del gobierno del Estado en beneficio de su familia, de sus hijos que están cursando alguna especialidad, alguna carrera. Y esto se hizo público por parte del gobernador, porque se hizo extensivo a nivel primaria, secundaria y preparatoria para efecto de que puedan gastar con este beneficio. De igual forma, en esa entrevista se hizo patente la remodelación de cinco unidades de investigación y mitigación, que son la de Motul, Tecash, del interior del Estado, Fidel Velázquez y San José Tecó, con una inversión de 23 millones de pesos, que es lo que se busca por parte del gobernador en coordinación con el fiscal general, es brindar un mejor servicio, que las 24 horas del día esas unidades se encuentren operando, pero que se encuentren operando de forma digna, que cuenten con una instalación digna para efecto de poder brindar el mejor servicio al usuario y se pueda llevar a cabo una investigación en materia penal. Y todas estas estrategias son objetivos de corto y mediano y largo plazo, que permiten transformar la fiscalía a una fiscalía ciudadana, porque al final del día nosotros no estamos evaluados por la sociedad. La sociedad es la que califica el desempeño del servidor público y da resultados positivos en la investigación de los delitos. Y toda esta transformación digital, pues nos permite establecer una estrategia de persecución penal. Con la implementación del sistema, lo que se busca es que cuando tú llegues, Manuel, a presentar una denuncia, yo pueda analizar como agente del Ministerio Público si el delito es de orden penal, desde luego, y de acuerdo a la naturaleza, si es patrimonial, si es un delito de robo, si es un delito de fraude, y hacerte el conocimiento desde ese momento que puedes acceder, por ejemplo, a un mecanismo alternativo de solución de controversia, que se finaliza la mediación. Desde luego, si no existe la voluntad de la parte, la segunda fase es ver que se integre esa carpeta de investigación para solicitarle una audiencia al juez de control y esto tiene como finalidad acotar plazos de tres a seis meses para que el agente del Ministerio Público pueda concluir esa investigación y esto nos permite hacer una evaluación del desempeño profesional. Sí, digo, lo que ocurrió anteriormente que uno ponía una demanda, de hecho, no demandaban porque era muy tardado, luego llega, hoy las cosas han cambiado, lo que queremos decirle a la gente es que la confianza se da, uno llega, si no hay que seguir un procedimiento muy largo, entra el ámbito de la mediación, se llega a un acuerdo y se cierra la carpeta. Ya se evita los tiempos que agobiaban tanto a la gente, que hoy ya en eso se está trabajando. En eso se está trabajando y esta es la finalidad de este programa, establecer estas estrategias de persecución penal para que desde el momento se le haga patente al usuario, a la víctima ofendida, estos beneficios que puede tener él y que puede concluir el proceso sin necesidad de llegar ante el juez de control. Todas estas etapas que permiten concluir esa investigación penal. Maestro, no se vaya, déjame ir a un corte porque sí tengo que tocar un puntito con él de la policía cibernética, así podemos hablar de eso, dos detallitos rapidísimos. Voy al corte rapidísimo, estamos platicando y nos lo traemos de la fiscalía porque cualquier cosa que ocurra, pues ya tenemos un amigo que nos va a ayudar. Digo, por aquello de... Ya sabe, ya sabe, ya sabe, ¿no? Lo que pasa. Vamos al corte, volvemos, estamos al interior. Sí, sí, tú. Durante el primer semestre del año, y un mejor visto... Regálame un like y comparte. El presidente de la asociación Ciudad Posible, José Luis Luege, afirmó que a diferencia de Monterrey, donde el abasto se debe garantizar a 6 millones de habitantes en la capital mexicana y su zona conurbada, son 22 millones de personas las que dependen de los mantos acuíferos del Valle de México. El senador sin partido, Emilio Álvarez Cicaza, propuso que la Guardia Nacional ya no realice en coordinación con el Instituto Nacional de Migración la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras a fin de verificar su estancia regular. Más información en radioformula.com.mx. Refresca tu hogar estas vacaciones. Minisplit Benelux o Nob, 12,000 BTUs, 220 volts, a solo 5,099 pesos. Calidad que dura en... Bochito. Evita el golpe de calor con las siguientes recomendaciones. Evita la exposición al sol entre 11 de la mañana y 3 de la tarde. Al salir a la calle, protégete con bloqueador, ropa ligera, gorra y lentes de sol. Busca lugares frescos y a la sombra. Bebe al menos 2 litros de agua al día y evita bebidas alcohólicas o con mucha azúcar. Ventila el coche antes de subirte, pues acumula calor. Vigila a los adultos mayores y niños. En caso de presentar de forma súbita cansancio o mareos, retírate a un lugar fresco y ventilado. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. El Senado de la República convoca el premio al mérito literario Rosario Castellanos. Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras. Hasta el 31 de julio de 2022. Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra... Escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina. Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gov.mx Senado de la República 65ª Legislatura 50 años de emociones desbordadas. 50 años haciendo historia. Eso y más es el Festival Internacional Cervantino. Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. ¡Acompáñanos! Consulta la programación en nuestro sitio web y redes sociales. Secretaría de Cultura Gobierno de México Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar. ¡Bienvenido! El sabor de nuestra comida es exageradamente delicioso. Continuamos. Carmen se me perdió la cadena con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste Carmen que tú me regalaste Es que todas las canciones es ese ritmo. ¿No? Víctor tiene una yegua y tiene un caballo tiene un alazán ¿No? Cuando se llama no me acuerdo pero ya estuvimos allá en Tecó ¿Usted llega a ver a Víctor en Tecó? No, 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 no. Vicente Fernández se queda chico a su lado. De verdad tiene un caballo muy bueno. Oigan este ahora vamos a ahorita preguntamos si encontró la cadenita Carmen ¿No? ¿Y qué hacemos si Carmen va a denunciar por ejemplo porque se perdió su cadenita y se me quedó bien oigan rapidísimo le pedí que se quede un poquito más porque la cuestión de los de los fraudes cibernéticos están a la orden del día yo creo que ha descendido un poco porque hemos hecho publicidad en el sentido de que no nos dejemos engañar la pregunta que le quería que le comentaba ahorita al maestro Erick López Félix era esa situación la persona hace el fraude se deposita aparece en Tamaulipas Sinaloa muchas veces en cárceles públicas ¿No? Correcto Yo le decía ¿Se llega a recuperar en sí el dinero? O sea ¿Ustedes entran y hacen un un este Sí hacemos un un barrido en la investigación en el sentido de primer momento pues que se haga del conocimiento este fraude este a través de los medios tecnológicos para efecto de que el ministerio público pueda ser proactivo y ordenar actos de investigación de inmediato uno de los primeros puntos a destacar es que se tiene que recibir la denuncia o querella del afectado una vez que se se tengan esos datos pues proporcionarlos las capturas de pantalla de la conversación el número telefónico el número de la cuenta bancaria para efecto de que el ministerio público pueda acudir ante el juez de control y solicitar actos de actos de investigación que requieran autorización judicial como podría ser una intervención telefónica para saber el nombre de la persona al cual pertenece el número telefónico la geoposición del teléfono donde está localizado del lugar en el que se encuentra se hace esa referencia de comunicaciones y otro punto muy importante rastrear el número de cuenta bancaria al cual se deposita para efecto de que el ministerio público le pueda solicitar a la comisión nacional bancaria de valores con autorización del juez de control dos cosas el aseguramiento de la cuenta bancaria o los antecedentes a quien pertenece esa cuenta vamos a pensar que yo estoy en la cárcel yo hice el trámite y hacen de eso y yo le digo a un pariente porque no puedo hacer el movimiento bancario y ya sacan ese dinero ok que pasa con la persona que fue defraudada tiene que devolver ese dinero por ejemplo el caso de un patrón que la autorizan que pide depositarme una cuenta el empleado lo hace sin pensar que esa cuenta no es la cuenta del patrón si desde luego se dan dos supuestos cuando se inicia la investigación pues se logra acreditar que efectivamente el trabajador actuó bajo un error de buena fe bajo el error de quien recibía los mensajes posiblemente era su patrón era su jefe directo o su jefe inmediato y bajo ese error él hace acciones para efecto de transmitir o depositar un número determinado de recursos en ese contexto pues una vez que se advierte eso pues el patrón desiste de seguir acción penal en contra ¿y el patrón recupera su dinero? se continúa con la investigación para efecto de poder recuperar ese recurso pero si se puede recuperar si se puede recuperar sin embargo es un poco larga la investigación nos queda claro que puede ser tardado la pregunta es yo deposité porque me engañaron porque creí lo que me dijeron que era un familiar x y y deposité 10 mil pesos esos 10 mil pesos al poner una de banda con ustedes y ustedes le dan el seguimiento ¿es factible que se recupere? es factible que se recupere si el recurso no ha sido retirado de la cuenta bancaria eso me refería si ya fue retirado adiós exacto si ya fue retirado no se puede recuperar pero en caso de ejercitar acción penal como reparación del daño el ministerio público solicitará que se reintegre esa cantidad que fue depositada de forma indebida a esa cuenta bancaria esa reparación del daño se le va a solicitar al imputado es decir una vez identificado decirle sabes que con los datos de prueba se corroboró que efectivamente este recurso fue depositado en tu cuenta tú la retiraste porque ante el sistema financiero se dejan los registros de todos entonces eso nos permitirá solicitarle ante el juez de control una vez que se dicte una sentencia en contra de esta persona esa reparación para efecto de poder recuperar ese dinero oiga me fui al extremo pero lo que tenemos que hacer cuando alguien nos habla inmediatamente maestro es verificar si efectivamente se está recibiendo esa orden de que sea de nuestro patrón verificar con otro número alterno o cualquier otra persona que nos están pidiendo dinero por un familiar para corroborar y no caer en ese error en ese error si si porque de pronto lo mejor que hay que hacer es evitarlo desde luego y ya tenemos elementos hace como dos semanas Antonio López Tony un amigo que trabaja con nosotros le pasó llamó a la policía y no es broma y en cuestión de 20 minutos llegó una patrulla a verificar los y se los juro de verdad y eso fue en mi oficina a verificar los mensajes los mensajes detectaron en no sé si fue 40 minutos un poquito más de donde estaba le indicaron que estaba que no se ah pero además le hablaron de la familia michoacana y le dijeron sabemos de vida de tu esposa tus hijos entonces si cae uno en la paranoia decir no o sea desde luego ese temor somos muy sensibles exacto ese temor que tenemos en el momento de recibir una llamada telefónica posiblemente de fraude o extorsión que como tienen accesos a estos registros bueno te pongo el ejemplo eres una figura pública tienes un link un facebook bueno cualquiera puede entrar descargar tus mínimos una foto decir tu esposa tu hijo está etiquetado y puede obtener los datos en base a eso operan este tipo de organizaciones entonces ahí es donde hay que tener cuidados niveles de seguridad en cuanto a nuestras redes sociales y datos personales para efecto de que no puedan hacer mal uso de ellas desde luego importantísimo eso porque si te hablan oye yo sé que tu esposa se llama así tus hijos están en tal hogar cuidado en la escuela desde luego y es importante que la ciudadanía en este tipo de casos pues acude ante la institución denuncia para efecto de tener un antecedente un antecedente y poder investigar y además te vuelves un poco te quedas un poco más tranquilo y además saber cómo actuar en un caso de ese tipo y evitas hay gente que se le puede bajar la presión gente que es diabética cosas que una llamada de ese tipo puede afectar si desde luego puede afectar en todos los aspectos de la vida entonces lo importante es tomar conciencia de reportar hasta el 911 o acudir directamente ante la Fiscalía General del Estado para poner la denuncia correspondiente Mi querido maestro muchísimas gracias por No, desde luego Manuel te agradezco la invitación y pues mucho gusto de conocerte No, no, al contrario y la verdad la idea de que invitamos nosotros a la gente de Fiscalía es que si hay confianza ya con la ciudadanía tenemos que hacerlo mucho más digo porque están todos los elementos la era digital hace a veces hay cosas que no nos gustan como este caso que subimos cosas y que pueden utilizar unas terceras personas pero también sirve para hacer mucho más rápido trámites que son que antes eran muy tardados desde luego y ese es el objetivo de la Fiscalía General del Estado se nos ha instruido directamente por el señor fiscal la atención es primordial para el usuario sea o no sea competencia de la Fiscalía se atiende a todos los usuarios y posteriormente al Ministerio Público ese a quien le compete analizar si existe la comisión de un hecho delictivo o si no proceder como las formas de terminación que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales oigan y otra cosa no sé si está bien que lo diga pero lo voy a decir de pronto cuando uno trabaja en la policía en la fiscalía ministerios públicos etcétera es así como que no se veía bien hoy las cosas han cambiado ya es más profesional y puedes tener diferentes niveles y hay ventajas y yo insisto por ejemplo el caso de las becas ese tipo de cosas creo que sea humanizado personalizado además de actualizar no sé cómo decirlo si desde luego eso impacta en el desempeño de los servidores públicos de la institución porque así como se les exige cumplir con todas y una de sus obligaciones y atender al usuario pues tienen un beneficio un beneficio que los ayude económicamente en todos los aspectos tanto en el sector educativo de sus hijos como la forma de transporte el confort de las áreas de trabajo que permite tener nos permite tener y brindar ese mejor servicio a la ciudadanía en el momento que acuden ante la institución mi querido maestro muchas gracias maestro Erick López Félix director de investigación y atención temprana de la fiscalía nos vamos al corte regresamos con las claritas trajeron un kilo de pescado medio kilo de ceviche Luisito así es cuando vienen las entrevistas así que vamos al corte volvemos regalamos un like y comparte xhbg 94.5 FM radio fórmula yucatán transmitiendo con 10.000 watts de potencia aparente radiada radio fórmula yucatán abriendo la conversación refresca tu hogar estas vacaciones impermeabilizante reflecto 5 años 18 litros marca impact a solo 998 pesos te esperamos en el poder judicial de la federación mexicana se convirtió en solo 3 años en un referente internacional en igualdad de género obtuvimos el premio interamericano a las buenas prácticas para el liderazgo de las mujeres otorgado por la organización de los estados americanos hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género género el poder de la igualdad suprema corte el poder de la justicia maxingleside abre la conversación a través de todo para la mujer el mejor periodismo de espectáculos en voz de la reina de la radio que se trata de que nadie se ría y entonces bueno entrevistas crítica e información del mundo del entretenimiento para que les dure mucho tiempo el amor si se divierten lunes a viernes 11 de la mañana y domingos 12 del día todo para la mujer en grupo fórmula aquí todo el mundo tiene derecho a opinar bienvenido grupo fórmula abriendo la conversación porque la información no deja de fluir porque la noticia nace cada momento también el domingo está activo de 10 a 11 de la mañana Héctor Moreno en fórmula 105.1 frecuencia modulada lo mejor de Ciro Gómez por la mañana dicen que es Laida Sanzores diciendo esto del presidente el observador aquí la nota más de que sea Laida Sanzores de que lo diga esto es que el vice coordinador de los diputados del PAN Jorge Treana es quien difunde y dice yo difundo este audio lunes a viernes 8 horas en Grupo Fórmula aquí todo el mundo tiene derecho a opinar bienvenido ¿qué se te antoja? ¿un taco de pochuk o un salbut de relleno negro? continuamos ¡Vaya! 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 Bueno, regresamos es la banda Cora banda Cora de aquí ya no sé qué banda es pero bueno mi querido Fernando Bates Ayala y las barrilitos el lugar que me lo preguntes mi querido amigo deberías de venir a cabina con un 6 de barrilitos o llevarlos a mi oficina no me lo preguntes siempre me preguntan Fernando no sé por qué no nos vemos en alguna cantina y las tomamos Cristina Pérez gracias saludos Javier Cisneros Saldívar Martín Alfonso Alvarado Celis ¿ya terminaste de entrenar Martín? ¿qué te tocó hoy? ¿bicicleta? ¿corriste? ¿sí conoces a Martín Alvarado? es un runner lo encontramos en el kilómetro 36 del maratón del diablo ese maratón espantosamente feo con mucho calor del ¿cómo se llamó? el maratón de la marina ¿fuiste tú? ¿no? pero no lo corriste nada ni de broma ni en sueños qué terrible pero bueno digo no no por la organización digo la organización estuvo bien faltó un poquito de agua estuvo bien la llegada estuvo bonita me refiero al clima ¿no? a eso Joaquín Mejía Pereira Pau Pereira hola Pau nos vemos al rato ¿no? una chelita no sé Canepa Canepa Manrique saludos allá en Canacín Alex Guerrero Pacheco Nancita Espada saludos gracias Nancita muchas gracias Luis Aguilar Ricardo Saldívar mi querido amigo los dos y Santún Ricardo gracias a Ricardo gané esa carrera ¿sí conoces a Ricardo Saldívar? es que estaba conmigo porque Rosita es Bogadilla es esposa de Ricardo y es Isamaleña y yo estaba con de hecho yo no iba a correr la verdad es que no iba a correr pero fui con Pablo Pinares Pablito Pablo Canul el que estaba con Zeta Gas que te patrocinó en esa ocasión y Rosita me acercó y me decía no puedes más profe no puedes más y yo va va y me fui con ellos Ricardo Saldívar te mandamos un abrazo me picaban el orgullo me picó el orgullo Manuel Pacheco María Coser Ávila pero pone Mari no pone Mari Carmen porque eso no la puedo felicitar ya la felicité pero bueno no dice Carmen Gabriel Humberto se ve a ver amigo Gabo te mando un abrazo Fresco Cruz María Pérez Espada Sergio Graniel Fátima Tello Amairán y Ávila Lin Junior ¿quién es Lin Junior? Canales le mandamos un abrazo con su camisa del Cruz Azul excelente Jorge Antonio Vargas Caporales gracias mi querido Giorgi ya abuelito a ver qué día está tanda Andrés Vázquez nos está viendo también Freddy Medina Lupita Lugo Freddy Medina si no les contamos el suelo así que mi querido Luisito ¿cómo estás? oye Manuel muchas gracias por la invitación después de esa introducción y presentación hacia mi persona no hombre te debo el mondongo cabica la andaluza y un pi de castacán que tienes que probarlo ese pi de castacán desde el año pasado te ha prometido lo que pasa es que además normalmente anunciamos una carrera y decimos dónde sale pero lo tuyo tiene un trasfondo no es una carrera o sea no se organiza una carrera para ver cuánto dinero vamos a ganar como hacemos algunos ¿no? no es una carrera de negocio así es y la ruta de las claritas se corre en agosto son 14.5 kilómetros que salen de Cisantún hasta Santa Clara en una llegada espectacular lo comentamos la semana pasada le comentamos la semana pasada y dijimos que te habíamos sugerido que no esté tan cerca la meta ojalá que lo hayan corrido del agua porque de pronto llegas y a 10 metros estaba el mar no, estábamos sobre el mar estábamos prácticamente a la orilla de la playa en esa ocasión pues la naturaleza nos va a hacer que nos recorramos un poco hacia la playa no tanto hacia el mar perdón entonces tenemos más espacio para poder estirar las piernas excelente naufraga encuentran a la virgen la llevan a la farroquia más cercana que era Cisantún y de ahí se vuelve la tradición los días 22 de julio la regresan la llevan perdón Cisantún al puerto le hacen su novenario y día 2 de agosto la regresan a Cisantún ambos trayectos son caminando sí es como la de Cisitilpech y Zamal con el santo Cristo de Cisitilpech Cisitilcún Quimbilá Tecantó Cisitilcún con el santo Cristo igual la de Tetís igual la virgen de Tetís entre otros y de ahí surgen ustedes de ahí surge vaya este quisimos extenderla alguna vez en una ocasión parte del comité organizador la realizaba de 5 kilómetros dentro del pueblo y cuando me invitan a participar como organizador de ella pues dije vamos a extenderla por todas las canicas como se dice por ahí en el argot y la armamos la armamos bien este creo que es una carrera que rindió muchos frutos se ha hecho una vez se hizo una vez en 2019 se realizó por primera ocasión de 14 y medio digamos que en ese 11 yo estaba sin correr por una operación a rodilla y me enfoqué en algo para no caer en la depresión postoperatoria y este y fue una carrera hecha desde la perspectiva del corredor para los corredores entonces creo que pegó muy bien gustó mucho y un reflejo es que agotamos en muy poco tiempo primero levantamos 220 inscripciones se agotaron subimos a 300 se agotó y nos fue bastante bien afortunadamente tuvimos muy buena respuesta ¿cuántas cerraste? ¿400? 300 nos quedamos en 300 y la sorpresa del día de hoy en tu programa es que el día de mañana vamos a aperturar 35 inscripciones más son solamente con kit el kit nada más va a incluir el número y la medalla para los que se escriban el día de mañana lo comentabas al principio de la entrevista que la hemos hecho con un trasfondo en esta ocasión igual tiene una causa la persona que estaríamos apoyando su causa nos prefirió mantener en el anonimato entonces no lo estamos promoviendo como eso pero sí sigue ese trasfondo y la otra sorpresa es que ayer el día de ayer hablé con una persona que igual estaba no solicitó el apoyo directamente pero tenía una situación ahí especial es un corredor muchos lo conocen don ángel vaselis sí como no él me dio la autorización y permiso de usar su nombre y las inscripciones que vamos a abrir mañana de lo recaudado posterior a los gastos que tú sabes que un número y una medalla trae un gasto es hacia él o sea se la vamos a proporcionar hacia él los 30 kits pero está bien sí sí está bien él tuvo necesitó unos aparatos auditivos entonces un gasto muy fuerte me dijo que tuvo una persona que le apoyó le prestó el dinero pero pues aún tiene que devolverlo entonces le hablé con él es un runner que muchos lo conocen el famoso y me dijo que sí que sí que sí lo aceptaba que estaba muy agradecido entonces vamos a aperturar esos 30 y se va con con esa una causa una causa adicional oigan y la otra sorpresa es que no tiene el playa claro la playa ya la vieron en en las redes sociales pero aquí la tenemos tenemos la presentación de la playera digamos que de manera oficial Freddy mira podemos destacar un poquitito por favor esta playera a ver es obviamente la iglesia si nos damos cuenta la silueta de la Virgen de la Virgen de Santa Clara el eslogan de la Ruta de las Claritas y los colores que utilizamos en esta ocasión un color rosado es un color muy costeño muy veraniego y creo que hace mucho tiempo desde el 2019 el maratón no se utilizaba una playera en color rosa para una carrera ok y la parte de atrás de Torsal mostramos el ayuntamiento te está apoyando el ayuntamiento y la que es la que es ah bueno esa es una empresa que si la menciona tiene que pagar la menciona no le va si si oye si porque de pronto empieza a decir como en la entrevista pasada que nos dijeron cinco cuando salieron no pudieron pagar la entrevista se incrementa el costo se incrementa el costo oye 14 de agosto no pero 31 de julio perdón 31 de julio el horario de salidas a las 6.30 de la mañana no se si me alcanza el tiempo para entrenar 14.5 kilómetros le puedes ingresar incrementar tres albutitos por día y los terminas sin problema no se si me alcanza el tiempo para entrenar 14.5 14.5 la única ventaja Manuel es que ya trae las piernas para ello así que la terminas solo que la terminas tienes que refrendar ese podio voy a correr esa carrera prometo que la voy a correr no se si voy a ganar pero si la voy a correr estamos a que a 16 tengo 20 días dos semanas y media para poderlo sin problema sin problema yo creo que si yo creo en el 2019 cuando terminó la carrera es que se ve la carretera se ve genial porque además salimos a las 6.30 de la mañana 6.30 de la mañana la carretera es una carretera prácticamente nueva de hace 5 años que la restauraron lo mejor que tiene esta carrera digo nosotros llegamos y ya teníamos cerveza pescado y lo demás pero lo mejor que tiene esta carrera luego fuimos a comer a casa de una persona no me acuerdo quién con todo el equipo de Pinky López le mandamos un saludo hace tiempo que no va a Pinky lo mejor que tiene esta carrera es que es en línea recta o sea la gente a veces no entiende mucho de eso porque criticas el maratón porque dio un millón de vueltas y nuestros municipios desafortunadamente así son pero cuando encontramos una carrera recta derecha olvídense esto es para hacer mejores tiempos es el mejor maratón del país se corre en Torreón porque sale de Durango y llega a Saltillo entonces es una línea recta sí es una línea recta ya llenaste tus cupos ya estás todo afortunadamente ya estamos agotados ya estamos nada más ahora sí que en las vísperas de dar el disparo de salida estamos en los últimos ajustes sabemos y confiamos que nos va a ir muy bien que la gente va a acudir digo tenemos incrementamos a 335 el día de mañana aperturamos y eso y a lo mejor si hubieras solicitado 5600 se iba a llenar aquí el punto y me encanta la idea de la responsabilidad por la carretera por el cuidado de los corredores por la llegada que es un área muy grande y eso eso habla muy bien de ti mi querido Luis sí sí digo y vamos paso a paso esperemos que en el futuro podamos tener esa capacidad de recibir a los 500 600 corredores pero vamos paso a paso no nos queremos apresurar queremos tener un evento que se abre que esté bien organizado que no se nos pueda salir de las manos por algún tipo de situación que no podamos controlar y poquito a poco vaya sabemos que es una carrera que va a estar gustando te voy a ser sincero el 50 60% de las personas que corrieron en la edición del 2019 regresan creo que tenemos muy buenas referencias entre corredores porque muchos nos dicen no es que me dijeron que es una carrera muy bonita es una carrera lineal es una carrera y estamos gracias amigo muchísimas gracias por el espacio nos vemos el 31 de julio en Santa Clara regresamos regalamos un like y comparte llena tu pantalla con los deportes que te apasionan las películas y series que te gustan las caricaturas que te ilusionan documentales y mucho más y además recibe tres meses de Sky HD Platinum con más contenidos y exclusivas deportivas sin costo adicional contrata al 55 40 40 0 2 0 2 términos y condiciones en sky.com.mx reportajes entrevistas buenas noticias y mucho más en un mosaico de información variado ameno y cuya misión es animarlo no asustarlo vea y escuche el siminoticario semanal con Lucelena González todos los domingos a las 7 de la noche por radio y telefórmula siminoticario semanal el noticiario que usted no se esperaba obras de arte la ronda de noche es una pintura elaborada por Rembrandt artista holandés que usó la técnica del claro oscuro para esta obra donde predominan las sombras en la escena se puede apreciar un comando militar en las calles de Amsterdam a plena luz del día aunque el título del cuadro indique otra cosa es considerado uno de los trabajos más sobresalientes de Rembrandt nuestro planeta requiere ayuda acompaña al ambientalista Arturo Islas Allende en este programa que va por el rescate del planeta un abrazo pandilla y digan siempre si mi planeta es primero vela por televisión o en redes sociales escribiendo la palabra simiplaneta.com no faltes a esta expedición por nuestro mundo solo conociendo la opinión de todos podemos estar bien informados que se te antoja un taco de pocchuk o un salbut de relleno negro continuamos buenas rolas pone Víctor buenas rolas si aquí hubiera por ejemplo no sé un plato de chicharrita un poquito de chich calientito sirvió una caguama imagínate al alcalde imagínate al alcalde con su caguama imagínate nada más lo mal es que no tomo con un taco de chichara bueno un vaso lo mal es que no tomo pero bueno lo horchata pero imagínate con un taco de morcilla no claro delicioso o un taco de sabes que para hoy pezuñas buenísimo a la entrada de humán donde está el edificio amarillo de obra de de catastro de catastro enfrente hay un señor que vende oye allá vamos a ver a ver si todavía hay muy bien les invito ¿cómo se llama ese señor? con don kibi con don kibi y vende unas pezuñas espectaculares ese es un buen día para para la vieta para cerrar la vieta mi querido Gaspar ¿cómo estás? el presidente de Bursal Dumas dijimos que iba a venir bueno le tocaba las dos de una pero ya estás aquí estamos como siempre pues hablando de lo que hoy está siendo la transformación positiva del municipio de humán oye hace un mes y una semana te comprometiste aquí con nosotros que iban a mejorar los los la policía ¿cómo se llama? los este las casetas de policía hablabas y presumías de eso fuimos a verlo antier el miércoles el jueves estuvimos por allá y creo que hay una comisaría que ya está pintada de amarillo no ya están listas ya están habilitadas que es piedra de agua y es el fraccionamiento piedra de agua y la comisaría de Oshkum esto ya con la rehabilitación estamos trabajando para recuperar las 18 casetas de policía ya empezaste a hacerlas ya llevamos 10 imagínate yo me atrevo a decirlo uno por mes si lo vemos de la manera desde que arrancamos la administración esto con el firme compromiso de seguir dándole a los humanenses la transformación positiva y la seguridad que puedan tener oye alcalde pero ¿remodelas y ya? mira una caseta que estuvo abandonada por muchísimos años pues obviamente lo que nosotros hacemos pues no tienes puertas no tienes ventanas no tienes servicios en los baños pero ahorita sí y ahorita sí nosotros lo que estamos haciendo es dotar lo primero que hacemos es que eso me refiero porque una cosa es que tú llegues pintes y no claro o sea remodeles por dentro pero de nada sirve si no tienes personal que pueda atender a la comunidad no en el caso de nosotros lo que hacemos es dotar primero de un policía con motocicleta que eso le permita también al ciudadano conocer y lo que yo le pido siempre a la policía municipal es que esté en contacto con el ciudadano es verdad yo creo que una de las cosas que el ciudadano de Humán ahorita y la mayoría de los humanenses están viendo es ese acercamiento que estamos teniendo para poder seguir dándole a Humán la ruta correcta y la seguridad es esencial sobre todo en materia empresarial también oye de todos la gente te sigue criticando te sigue diciendo oye estamos poniendo baches en tal lugar no has venido a tierra de agua mira yo creo que los mira los comentarios de la gente siempre serán bienvenidos porque nos ayudan a mejorar y la verdad es que el reto de llevar a Humán en esta transformación por la cual estamos hoy atravesando es un proceso que va paso a paso pero vamos paso a paso seguros de la ruta que tenemos y la verdad es que yo siempre que hay más que una crítica cuando un ciudadano hace un comentario es normal porque a lo mejor está cansado porque siempre le han dicho lo mismo pero créeme que nosotros hemos asumido ese reto y hoy estamos dando resultados contundentes de seguir atendiendo las necesidades y a mí me queda claro que todo es importante yo considero que en Humán todo importa importa la infraestructura importa que hayan programas sociales y difícilmente vas a poder resolverlo todo porque si te has agarrado oye no hemos ido pero vamos a tal cosa es que el foco de mi calle mira hace unos días estuve en San Lorenzo y le agradezco a los vecinos de San Lorenzo caminando y lo primero que hice fue acercarme y decirles a ver en esta cuadra y voy con mis directores en esta cuadra ¿les falla alguna lámpara? no Venturita ha venido servicios que también me sirve para evaluar a los directores ha venido servicios públicos municipales si nos han atendido en esto oye Venturita nos hace falta pozos aquí bueno trabajamos en esa parte y me comprometí que del 21 de acuerdo al 31 de julio voy a entregar una parte de San Lorenzo completamente bachada sin ahora sí sin ninguna luz apagada de acuerdo ningún foco en mal estado y además con pozos donde se inundan donde fue una de las características más importantes que me comentaban y con parques limpios de acuerdo rescatando porque ya entramos con Humán Ponte Bonito que es un programa que tenemos pero sin embargo las lluvias pues no nos han dado tregua también y obviamente hoy los vecinos de San Lorenzo la demanda que hemos estado trabajando juntos es hacer equipo y hemos dialogado que es el principal eje que hoy yo estoy dando para mi ayuntamiento el que es ahora sí que mi chamba más grande que tengo es ser gestor buscar oportunidades por todos lados Manuel tocar puertas con empresas tocar puertas en donde sea para dejar una mejor ciudad dice te felicita Jorge Manuel Guijón Wilber Sosa dice que Humán creciendo cada día trabajando de cerca con la gente te felicita Jorge Medina King Wilber Sosa también Dalila Margarita Magaña gracias Margarita Naomi Reyes vamos por unos tacos con kiwi Naomi Reyes ahorita me dices donde Naomi sí acepto acciones que transforman Humán Rutilio López te manda saludos Silvia Périda también Aarón Morales Iván Ripa Manoleta Rivero a ver si das tu tana Manolete Marianita tú están en Isamal qué rico qué envidia Ever también felicidades oye la mañana las inscripciones son en línea son en línea ya saben ustedes en dónde oye la otra institución de lo del agua potable que tenemos pendiente porque lo que dice el alcalde aquí luego le damos seguimiento no van a pensar que solo lo dice ya porque tenemos lo del agua potable no sí mira el tema del agua potable estamos trabajando todos los días invitando ya la gente está pagando más mira yo estoy muy agradecido con la ciudadanía porque sí hemos redoblado esfuerzos y la verdad es que yo quiero ser muy muy este muy coherente en lo que voy a decir la ciudadanía hoy ha entendido verdaderamente y eso a mí me da mucho gusto porque estamos haciendo equipo y yo le agradezco a los ciudadanos esa sensibilidad y sobre todo ese compromiso de llevar a Humán en esta ruta que estamos llevando de transformación porque no solamente tiene que hacer su parte el gobierno también tiene que hacer su parte el ciudadano y la verdad yo estoy muy contento y muy feliz con ese acercamiento que hemos tenido con los ciudadanos reconocer también no es fácil sobre todo en una pandemia con deudas y con mil cosas pero también nosotros hemos acercado y seguiremos trabajando y redoblando esfuerzos para seguirle dando oportunidad a esos humanenses que todavía no se ponen al corriente con el agua potable de que puedan hacerlo en plazos en pagos hay facilidades las facilidades es lo que nosotros estamos buscando y mi compromiso es recuperar el agua potable y en eso estamos trabajando todos los días también oye Cali además ese dinero que entra te ayuda por ejemplo a lo que pasó anoche a las becas a los apoyos que no son becas a los apoyos que se ayudan a nuestros chavos no me puedo titular porque me cuesta cinco mil pesos mira fíjate que nosotros los ayudamos hasta con el 50% para su titulación si estamos hablando de ciudad capital de las industrias en donde lo principal que necesitamos pues es mano de obra ahí calificada entonces muchos jóvenes hoy que se titulan pues el principal problema que tienen es no puedo pagar mi titulación pues porque a lo mejor mi papá está complicado miles de factores sociales que pueden estar pasando y aconteciendo el caso es que el muchacho a veces tarda hasta dos años para sacar su título entonces lo que nosotros hicimos es hacer nuestras reglas de operación un programa bien bien formulado con reglas de operación con análisis socioeconómico en donde lo que más sí porque a uno les dieron dos mil quinientos a otros cinco mil claro iban becas de tres mil quinientos hasta cinco mil pesos y la verdad es que yo estoy contento ¿por qué? porque se beneficiaron gente de comisarías o sea Manuel de verdad eso es lo que más me motiva a seguir trabajando por los humanenses y a redoblar esfuerzos porque se beneficiaron alumnos de comisarías de fraccionamientos y de la cabecera yo cuando veía jóvenes de comisarías la verdad es que yo era el más feliz porque decías este programa lo deberían de aprovechar las comisarías al cien por ciento y motivar a más jóvenes también a seguir adelante ahora es permanente no solo es este año es este año va a ser el siguiente y obviamente los tres años que yo voy a estar la verdad ahí te la voy a cambiar a ver ¿qué pasa si un chavo por ejemplo de Oshku está estudiado en el TEC y termina en enero que a veces son semestrales? mira a todos se les dio la oportunidad siempre y cuando terminen en este año ¿de acuerdo? o sea y no era solamente para licenciatura igual fue para maestría o sea la verdad es lo que nosotros estamos haciendo o sea yo me preparo para el siguiente año claro por supuesto porque soy de presupuesto es correcto y la verdad es que nosotros lo que hicimos ahorita con estos jóvenes es darle oportunidad a que ya puedan titularse y a que ellos pongan también su parte otra por ejemplo oye yo ya terminé la carrera y no vi el programa de esta vez o sea no vi la convocatoria que ustedes bueno en el siguiente año con toda la confianza de mundo a eso me refiero o sea yo estoy trabajando pero no tengo mi título o sea me puedo apuntar para que el próximo año o sea empiece a preparar no sé hubieron personas hasta mayores con eso te digo o sea no necesariamente tengo que estar activo y no necesariamente tienes que ser Wadi o no necesariamente tienes que ser de una escuela en específico ok es para todo aquel alumno que se va a titular nosotros los ayudamos y les ponemos el granito de arena para que lo puedan hacer oye incluyendo maestrías de verdad sí de hecho ayer me hablaba alguien y me decía oye Ventura no me enteré del programa oye pues también lo promocionamos y todo es que la titulación de maestría está casi en 10 mil pesos yo me titule apenas hace dos años pues imagínate nada más yo la verdad es que hoy le ha puesto a un tema de educación le ha puesto a la base fundamental de ciudad capital de las industrias que necesitamos que esos espacios en las empresas que están llegando y esas inversiones que la verdad nos está ayudando mucho el gobierno del estado que lleguen a UMAM pues obviamente sean para los humanenses me queda poco tiempo pero voy rápido el consejo municipal de la juventud atención ese es un programa muy antiguo en 1985 nosotros lo trabajamos con el consejo nacional lo que era el CREA ¿te acuerdas? el consejo nacional para la atención de la juventud y fue un éxito en su momento y lo acaban de retomar ustedes la verdad es que yo le apuesto mucho al tema de la juventud viene agosto vienen los juegos de la juventud también donde vamos a estar trabajando en coordinación grabamos ahí hace como cuatro años yo creo que estás invitado también para apoyarnos muchísimo en el tema de la conducción para ese evento más que nada es algo que hoy estamos aterrizando y atendiendo todos los sectores Manuel para mí todo es importante es importante infraestructura es importante juventud es importante adultos mayores y personas con discapacidad que ahorita abrimos ya el centro de capacitación para personas con discapacidad oye pero los chavos ahorita tienen una gran oportunidad ¿no? de ser parte del consejo yo de verdad yo creo mucho en esta iniciativa iniciativa que tienes en el sentido de que los escuches porque finalmente a veces no la autoridad cree que tiene la verdad absoluta y lo digo con todo respeto a veces son muy buenas ideas a veces son ocurrencias pero ya cuando escuchas a los demás las cosas cambian te has ido bien en ese contexto mira yo creo que mucho de la votación que yo tuve en su momento fueron jóvenes ¿cuántos años tienes Gaspar? 37 no pues has chocado luego estamos chavos digo es que es por eso además pues has bregado con chavos claro de forma permanente pero la verdad es que si estoy muy contento por eso estás bailando estás cantando feo que haces tu mano estás dirigiendo estás moviendo para que salga calientito pero si la verdad es que me hubiera requerido un poquito más de espacio para que vengas y podamos ¿por qué no hacemos un compromiso? mira vente a lo mejor con un chavo de consejo nacional con alguien y conversamos con ellos y hacemos un foro de 30 minutos si te parece Manuel venimos primero con lo que teníamos comprometido que son los niños de la charanga ¿de acuerdo? y hacemos eso ¿te parece? ¿próximo sábado? ¿próximo sábado la charanga dale por hecho y vienes con ellos es correcto y seguimos platicando con Gaspar Ventura lo teníamos de las 12.30 pero bueno también tiene mucho trabajo por allá y bueno nos vamos gracias mi querido alcalde muchas gracias don Freddy aquí en los controles allá don Víctor Verde Manuel allá hoy no trabaja gracias por ser parte de nuestra historia terminan los 60 minutos más yucatecos de la radio en México el próximo sábado estaremos de nuevo con ti regálamos un like y comparte gracias 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 gracias